¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Vamos! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Sí! ¡Abrazo! ¡Gaby! ¡El brazo de allá tenés que meter para adentro! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Abrazo! ¡Andale espalda si no, Gaby! ¡Te encascaste ahí! ¡Dale! ¡A la espalda! ¡Si te gusta dale! ¡Dale los ganchos! ¡Si te gusta reloj! ¡Poné la otra del otro lado ahora! ¡Poné la derecha del otro lado! ¡Dale peso! ¡Dale los ganchos! ¡Dale los ganchos y marcar los pies! ¡Dale, Gaby! ¡La espalda! La pierna, Gaby! ¡Las piernas! ¡No te cargues! ¡EIAN! ¡A para el costado! ¡Tirá de ahí! ¡Ei, ahí! ¡Para el costado! ¡Pasá la pierna para abajo! ¡Pasá la, Gaby! ¡No, mire! ¡Escuchá! ¡Estirá la pierna, Gaby! ¡Estirá la pierna, Gaby! ¡Estirá la pierna! ¡ fooled! ¡Andá la espalda! ¡Sí, sí! ¡aí se va! ¡Eva tirá el peso! ¡Anda! ¡Anda! Pero no le tiró peso ¡Vos, Gaby, tiralo! ¡Tiralo, Gaby, tiralo! ¡Dale! ¡Froleá, floreá! ¡Froleá! ¡Froleá! ¡A la espalda! ¡A la espalda, Gabriel! ¡Venga, tiralo! ¡A la espalda, Gaby! ¡Froleá! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, dale! ¡Froleá, tiene brazos! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Por arriba ahora! ¡Por arriba! ¡Sacá la pierna de ahí, Gaby! ¡Sacála, volvé! ¡Sacala! ¡Esa pierna, Mavi! ¡Mavi, la pierna! ¡La pierna! ¡Ahí está! ¡Se rabia en el triángulo! ¡Mavi! ¡Subir, Mavi! ¡Subir, la puta madre! ¡Subir, la puta madre! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Gabriel! ¡Subir, Gabriel! ¡Subir, así quedan los jóvenes! ¡Subir! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias!